Emilio Dujart nació en 1917 en Temuco. Vivió en Francia durante su niñez y volvió a estudiar arquitectura a la Universidad de Chile en 1935. Más adelante estuvo en un posgrado en Harvard y cuando volvió a Chile la segunda vez, impresionó con su visión de la arquitectura, en la que refleja raíces del paisaje y geografía chilena. Entre sus obras más conocidas se encuentran el Colegio Suizo, la capilla del Colegio Verbo Divino y también su obra más importante, el edificio de la empresa ACES. En donde podemos comprobar que el trabajo de Dujart es innovador y totalmente original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!